Cuatro goles del Gerena Eclipsan, el único tanto del San Roque tuvo lugar en el minuto 70 cuando Stoikov intentó despertar a los del tándem Collado-Muiño, pero los sevillanos estuvieron muy arriba de ánimos y de técnica, quienes dominaron claramente el primer encuentro y buena parte del segundo. Este partido corresponde a la trigésimo jornada en el grupo décimo de tercera división y tuvo lugar ante unos 300 espectadores en el campo José Juan Romero en un día en el que el tiempo acompañó, aunque no la suerte, para el club deportivo San Roque, que sigue bajando, aunque todavía se aleja del descenso, encontrándose en estos momentos en el decimocuarto puesto de la tabla clasificatoria. El técnico Muiño manifestó que las ocasiones de gol hubieran merecido al menos un empate, pero los sevillanos mostraron superioridad en la carrera hacia la portería contraria. Bueno, sí, 4-1, pero el marcador creo que ha sido excesivo y ocultado, porque por ocasiones justo el empate, a la meón 6-6, pero el empate. Bueno, más que el toque también ellos han corrido bastante, han corrido bien, lo que pasa es que siempre aparecen espacios, el equipo sabemos que le gusta el juego combinativo y está preparado para algo así. En su estadio, en su campo, su superficie. Entonces sí, es verdad que nos ha costado a veces momento llegar, pero insisto en lo mismo, es que al final de todo las ocasiones han sido por igual unos para otros. Ellos lo han metido, nosotros del 2-2 casi, el 3-1, palos, en fin, había ocasiones por igual. A lo mejor ellos han hecho un juego vistoso, porque realmente es un juego muy vistoso, pero que a fin y a cuenta, al cabo, las ocasiones han sido las mismas y sin embargo ellos han llevado cuatro. Se trataba de la trigésimo jornada del grupo décimo de tercera división. Se espera mayor suerte cuando el Sanro juegue en casa, en el Manolo Mesa, frente al Coria Club de Fútbol este próximo domingo.